Radio Colores, a quien también saludamos. Actual directora general de Radio Festival, ella es Rosana Chiesa. El año 2003 llega a la televisión a un programa de talento famosísimo llamado Rojo Fama Contra Fama. El año 2004 lanza su primer disco, Chocolate, y de ahí ha hecho una carrera maravillosa hasta actuar incluso en el Teatro Municipal de Santiago con la obra Carmen. Saludamos a mi amigo, Don Juan David Rodríguez. Esta noche conoceremos la música maravillosa de una mujer increíble, una ciudadana del mundo podríamos decir. Ha estado en Bolivia, en Europa, en nuestro país. Está de pasada en Hong Kong porque tiene raíces también con nuestra tierra. La música tropical la lleva a las venas. Ella es Carla Natalza. Vamos a la competencia.